Desde el programa de formación docente inicial en modalidad combinada, queremos invitar a los y las docentes de nuestras instituciones formadoras a recorrer estos itinerarios pedagógicos didácticos. Son producciones que se hacen un lugar entre los diseños curriculares vigentes y las propuestas de enseñanza que nuestros colegas despliegan día a día en los institutos superiores. Es un texto abierto y flexible para ser reescrito colectivamente que articula y propone enfoques teóricos, perspectivas didácticas, herramientas y recursos para repensar nuestras propuestas de enseñanza en modalidad combinada, asumiendo el desafío de articular creativamente las experiencias presenciales y los entornos digitales. De esta manera, pretendemos acompañar, colaborar con las nuevas demandas a las que tenemos que responder en la formación docente, teniendo en cuenta las complejidades del contexto actual. Están todos y todas invitados a recorrerlo. Como integrante del equipo técnico de la DEGES, he tenido la posibilidad de acompañar al Profodi desde sus inicios, tanto en la producción de los itinerarios pedagógicos didácticos como en el trabajo con colegas. Su ingreso a los institutos de formación significó un verdadero desafío para todos, pero fundamentalmente una oportunidad de generar nuevas formas de enseñar y aprender en el marco de los nuevos escenarios post-pandemia. Y en este sentido, y recuperando esta idea de oportunidad, los itinerarios se constituyen como una posibilidad de abrir trazados, de ofrecer recorridos posibles, de establecer algunas certezas en relación a nuestro objeto de conocimiento, pero también de pensar colectivamente algunas respuestas a ciertos interrogantes que fueron surgiendo a lo largo de estos tres años que venimos transitando. Entre esas certezas hay una que fuimos descubriendo junto a nuestros colegas y que es la de saber que hay muchas modalidades combinadas, tantas como instituciones hay, tantas como contextos hay, tantas como aulas físicas y virtuales hay. La modalidad combinada implica entonces asumir ese compromiso de abrir esa ruta, ese itinerario, ese camino que nos convoca a ensayar propuestas que estén a la altura de los desafíos que el oficio docente implica en los contextos actuales. Hola, mi nombre es María Fernanda del Prato. Escribí el itinerario de matemática y subidáctica para la formación docente para el nivel inicial. Soy integrante del departamento de matemática DICEP. Esta convocatoria de DGES fue particularmente desafiante porque nos invitó a los autores a proponer a colegas una posible interpretación de los contenidos a enseñar en la formación docente inicial. En mi caso, esa lectura estuvo orientada por una posible anticipación de contenidos que serían necesarios para afrontar los desafíos de enseñar matemática en el nivel inicial, desde una perspectiva que asuma un lugar protagónico y le otorga un lugar protagónico a la voz y a los conocimientos y experiencias de las estudias. Mi nombre es Diego Moreiras y he tenido a cargo la redacción del itinerario para el espacio de Tiki y la enseñanza en el nivel inicial y en el nivel primario. Uno de los mayores desafíos de esa tarea probablemente haya sido el de dar cuenta de las transformaciones a las que hemos asistido en los últimos 5, 10, 15 años y que implicaban la necesaria actualización de los términos en los que está redactado el diseño para este espacio. Y una de las mayores alegrías también ha sido el encuentro con las propuestas que colegas han ido desarrollando en este espacio que reflejan la diversidad de dispositivos, de entornos, de objetivos con los que piensan y construyen cotidianamente el trabajo en este espacio. Mi nombre es Mariana Tosolini, junto con Guadalupe Montenegro y Gonzalo Gutiérrez fuimos autores del itinerario en Historia y Política de la Educación Argentina. La verdad que ha sido una experiencia muy interesante en mi doble inscripción de ser autora y también docente de este espacio curricular y creo que lo que me parece más importante de esta experiencia son dos cuestiones. Por un lado, la oportunidad de hacer una recreación curricular lo que ya venimos trabajando junto a otros colegas en el espacio un poco interpelados con lo que fue la pandemia y por el otro, ese proceso de acompañar a los colegas en revisar esas prácticas que tenemos y pensar cómo enseñar en los nuevos escenarios que se nos presentan. Mi nombre es Rosana Milcacino Escribí el itinerario de diseño y construcción de material didáctico de segundo año del nivel inicial. Fue un gran desafío la elaboración de ese itinerario ya que mi formación viene desde el arte y a través de él que definí la escritura. Intentaba de alguna manera poner el eje en la experiencia estética como un punto de partida para pensar, para elegir, para definir, para construir los materiales didácticos. A eso más adelante se sumó la posibilidad de acompañar otros dos espacios curriculares, lenguaje artístico expresivo y educación artística expresiva de tercero y segundo año del profesorado de nivel primario. Y fue ahí, como en ese combo de escrituras y experiencias compartidas, que de a poquito, como muy a cuenta gotas, en un terreno escarpado, se comenzó a recorrer un camino donde la trama que se iba tejiendo estaba atravesada por el arte. Pero el arte no como una categoría así genérica, sino como una experiencia sensible que habilita y posibilita el aprendizaje. Porque en estos entornos, digamos, en estos nuevos escenarios post-pandemia, el arte más que nunca necesita estar allí para nombrar eso que la palabra no alcanza. Hay un poema de Octavio Paz que voy a leer un fragmento que dice Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. La experiencia del itinerario pedagógico-didáctico realizado por el Profodi en la modalidad combinada hace una experiencia bastante interesante y valiosa. Primero porque si bien no hay grandes cambios, al menos en lo que es la unidad curricular de psicología y educación, en torno al diseño curricular, sí puntea algunas perspectivas interesantes. Primero un marco teórico en torno a los procesos de aprendizaje, en torno a la unidad, también algunos ayornamientos en torno a lo que se enseña en materia de psicología y educación y también un aporte valioso en torno a pensar una puntada inicial en torno a metodologías en modalidad combinada. Se encuentra con mayores recursos, por ejemplo, audiovisuales, que también ha sido de un soporte valioso sobre todo para los profesores nobeles que han encontrado un soporte y una orientación en el mismo. Entonces creo que es un primer aporte inicial también para hacer un programa de diseño más vivo en donde también con el espacio entre colegas podamos irnos pensando en lo que es la formación superior y en modalidad combinada. Desde el área de desarrollo curricular queremos compartir nuestra experiencia de haber participado en la elaboración de los itinerarios de problemáticas socioantropológicas en educación y sujetos de la educación. Reconocemos a los itinerarios como dispositivos didácticos valiosos en tanto ponen en diálogo a los diseños curriculares con los programas y las prácticas de enseñanza que los docentes desarrollan en los institutos de formación docente en clave de modalidad combinada. Estos itinerarios ofrecen problematización de los contenidos, ponen a disposición estrategias de enseñanza, herramientas y recursos digitales para pensarlos tanto en la presencialidad como en la virtualidad y favoreciendo la articulación entre ambas modalidades. Nos parece que es un plus pensar a estos dispositivos como documentos que no son cerrados sino que se resignifican y se van reconstruyendo en las prácticas docentes a partir de la construcción de colectivos, de diálogos entre docentes en el que se aportan experiencias, saberes, preocupaciones que atraviesan a nuestros institutos en los territorios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!